¡Suscríbete al canal! 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 Un temón y una letra impresionante, absolutamente contemporánea como lo es y lo seguirá siendo Hilaria Blasquez, aunque no esté con nosotros. Totalmente. Este tema además da nombre al espectáculo. ¿Desde dónde planteas este espectáculo? ¿Hay algo de repaso? ¿Hay algo de evocación? Estamos hablando de un artista con 30 años de trayectoria. Arrancaste muy jovencita, vale decirlo. Arranqué con 6 años, arranqué con 6 años y este espectáculo justamente sin piel es esto. Es un espectáculo en carne viva, si se quiere, recorriendo estos 30 años de música, mostrando un montón de cosas nuevas, animándonos también. Acabamos de grabar y de lanzar un video clip donde, bueno, fusionamos ahí un poquito del tango tradicional con algo de la música electrónica. Para disfrutar y hacer cosas que tenemos ganas y homenajear también a gente que ha pasado por mi vida en diferentes circunstancias. Y un momento muy especial del espectáculo va a ser un homenaje a mi padre que voy a lograr, gracias a la tecnología, cosa que ya se ha hecho, por supuesto, muchas veces, cantar a dúo con él, que no lo tengo hace 6 años ya, pero lo voy a tener en la pantalla y vamos a cantar juntos y demás. Bueno, momentos muy emotivos, 10 músicos en escena, 3 bailarines, un equipo que está trabajando en todo el concepto audiovisual, que la gente de Tres Monos Comunicación, que les mando un beso enorme, que son unos capos, que son quienes también trabajaron en todo el video. Un espectáculo integral, entonces, donde hay una apuesta muy fuerte a las emociones, así que bien vale reiterar la invitación para el 29 de noviembre, miércoles 29 de noviembre, la sala Eduardo Fabini del Auditorio del Sodre, las entradas ya están a la venta, ¿verdad? Por supuesto, en Ticantel, Red, Pagos, Ávita, como siempre, por todos lados, a la vuelta de la esquina, no hay excusas, el 29 a las 21 horas los esperamos con una gran producción, realmente es una gran producción y para nosotros es un placer estar pisando el Auditorio del Sodre. Totalmente. Valeria, si te pedimos un tema más, ¿qué tiene entre manos Polimena? Por supuesto, nos vamos a despedir con la señora Tita Merelo, que va a estar presente también. A gusto que por esta época, además, se ha revisitado su figura a partir de la película. Exactamente. Me parece muy bien. Señores, Valeria Lima, entonces, con Franco Polimena y Alpiano, un buen día, Uruguay, homenajeando a Tita de Buenos Aires. Se dice de mí. Se dice que soy fiel a mi camino en lo malevo, que soy chueca que me muevo con un aire compadrón, que parezco el elizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están critican, si ya la línea perdí, se fijan si voy, si ven o si fui. Se dicen muchas cosas, más si alguno no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que critican, comprar, quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite ese suspiro y se queda, si lo miro, resoplando como un foco. Si fea soy, pócamosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que jamás debují, dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y mormorar y retenar. Más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta, siempre fui, yo soy así.